¿Estás listo? Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Romember V2 Y bueno, había pensado hacer una serie a ver que os parece Para ello vamos a ir al campo de entrenamiento La serie, bueno, va a tratar sobre jugadas ensayadas Para ello vamos a pulsar el botón Start Y nos aparecerá ese menú y vamos a ir a crear una jugada ensayada La serie será de todo, ¿vale? Jugadas ensayadas de corner, desde una distancia, desde otra distancia Desde distintas posiciones Intentaré abarcar todo, ¿vale? Todos los campos De momento os voy a enseñar esta, que es bastante espectacular Sencilla de hacer Y bueno, para ello vamos a coger un delantero, ¿vale? Mejor que no cojáis ningún defensa ni nada En este caso, como llevo al Madrid voy a coger a Benzema Lo planto delante de la barrera Y grabamos su recorrido Con B o círculo, lo pulsamos Grabamos un pequeñísimo recorrido Y volvemos a pulsar B o círculo Y ya veis que prácticamente el jugador se queda estático Simplemente le pasamos el botón pulsando A Levantamos el balón Y tiramos a puerta intentando hacer una chilena Y ya habéis visto que no ha salido muy bien Por lo tanto, esto no es una cosa Esto no... Las jugadas ensayadas no se hacen en dos minutos, ¿vale? Necesitáis tiempo para que funcionen Cambiarla un poquito Porque si la idea la tenéis La idea es hacer un gol de chilena, ¿vale? Bueno, voy a hacer que el recorrido sea un poquito más largo Pero nos damos cuenta De que aunque sí que... Bueno, pues nos ha salido la chilena El recorrido va a variar Porque no es lo mismo darle desde... Más atrás que desde... Que si se acerca el jugador más, ¿no? Así es que lo que voy a hacer va a ser Dejar más margen entre la barrera y nuestro jugador Dejar el jugador ahí en la frontal Prácticamente estático Le pasaremos el balón Y ahora sí que sí nos saldrá ese gol de chilena ¿Vale? Bueno, no tiene por qué entrar, ¿no? Simplemente es la idea, ¿no? Como veis Nos ha salido nuestra jugada Yo la he practicado varias veces No penséis que... Bueno, que ala, ya está No, no Yo la he practicado bastante Vamos a pulsar X o cuadrado Y vamos a escoger una casilla para guardarla Lo vamos a guardar en el lado izquierdo Nos pregunta... Bueno, o sea, aquí nos dirá que se va a sobreescribir la que ya tengo Pero bueno, igualmente Se sobreescribe Volvemos atrás Y ya podemos ir a jugar un partidito Y ponerla en práctica, ¿no? Si surge Si surge Que desde esa posición Nos hagan una falta Yo os tengo un gol Que he metido en un partido En Ultimate Team Y espero que os guste Bueno, pues es más fácil de lo que parece Vamos a utilizar el pad de dirección En cualquiera de sus direcciones Y le vamos a dar un golpecito ¿Para qué? Para que nos aparezca ese menú que estéis viendo ahí Vamos a escoger la segunda de las jugadas ensayadas Donde pone chilena Para ello vamos a darle un golpe más al pad En este caso hacia la izquierda Se nos pondrá la pantalla en negro Y nos aparecerá nuestra jugada ensayada ¿Veis al hombre al que le tenemos que pasar el balón? Simplemente tendremos que apuntar un poquito hacia él Y pulsar A en Xbox O X en Playstation Para que vaya el balón dirigido hacia nuestro hombre Hay que tener en cuenta Dos cosas, ¿vale? La distancia entre nuestro hombre Y la barrera ¿Vale? Tiene que ser amplia Para que nos deje hacer la maniobra de chilena Porque en cuanto saquemos La barrera se dispersará Irá a presionar a nuestro hombre Y no nos dejará efectuar la chilena Así es que Otra de las cosas que hay que tener en cuenta Es la distancia de la falta en sí ¿Vale? Bueno, una vez que nuestro hombre recibe el balón Vamos a mantener pulsado LT y RB Para que pique el balón Una vez que pique el balón Echamos el joystick hacia la izquierda Para que lo levante por encima de la cabeza Y una vez hecho esto Volvemos a pulsar LT Echamos el joystick apuntando hacia la portería Hacia la derecha Y pulsamos el botón de disparo Círculo O B en Xbox Y bueno, decir que esta jugada Aparte de sencillísima de hacer Es muy efectiva Y además es espectacular Para que, bueno Pues para dejar boquiabiertos A vuestros amigos O a vuestros rivales En fin Lo que iba a decir Si os gusta este tipo de faltas Os pediría que le dierais like Y si llega Si tiene muchos likes Y veo que este tipo de vídeos gusta Seguiré haciendo Seguiré haciendo más jugadas ensayadas Que tengo Bueno, en la chistera ¿No? Unas serán simplemente bonitas Otras serán efectivas Y serán tanto de falta Como de correr, ¿vale? Así es que nada más chavales Lo dicho Un saludito Y hasta el próximo vídeo Chao, 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 chao Remember V2 Te da clases magistrales Si quieres aprender Este canal sí que vale Si ves que quieres Solo tienes No te frenes Mira, nene Porque vienes Y sostienes Mi estilo se mantiene Ya lo ves Esto es así Es lo que hay En serio De FIFA Fijo Es el mejor canal Podrás ver todos sus goles Por online Y encima Los ves Mientras te hace un tutorial Análisis de juego Gracias por ver el video